Mi Dios Perdí la verdad Busqué muchas maneras Cambiar a mi bebé Habrán todos los desvuelos Hechos por manos de hombres En donde tú me pude Haría la solución Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra Entró en mi corazón Y ahora estoy feliz Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra Entró en mi corazón Aún soy feliz Gracias Por ofrecerme la vida eterna Por eso Tanto Tanto Fuera de ti No hay otro No hay otro Dios Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Un día Un día con letras de oro Mi nombre es Dios Alianzo del libro santo Mi nombre es Cristo está Y con letras de oro Y con un nombre nuevo Un día con letras de oro Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra Entró en mi corazón Un día con letras de oro 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 Un día con letras de oro